Bueno, Kimi, por favor, coméntame acerca de un tema que es muy importante. ¿Cómo es que llegan las lolitas aquí a Bolivia? Bueno, en lo que es la moda lolita, fuimos investigando gracias a internet, pero no habíamos suficiente información para saber con exactitud cómo se puede llevar la vestimenta. Al pasar el tiempo, ya que gracias al acceso a internet era más disponible, ya conocíamos a varias personas para intercambiar información, incluso personas extranjeras. Tenemos amigos también de otros países que ya habían culturas, bueno, ya habían tribus urbanas hace mucho más tiempo, por ejemplo, en Chile, en Perú, ya tienen una antigüedad un poco más. Entonces, al ir al extranjero, uno se inspira y dice, voy a abrir una comunidad lolita, porque en Bolivia hace falta una. Gracias a eso he convocado también a amigas por internet, por redes sociales, quienes se animarían a formar parte de una comunidad lolita. Entonces, aquí mis amigas, varias de ellas están desde los inicios, que es el 6 de noviembre del 2015. Gracias a varios amigos, he conocido personas de Cochabamba, de Santa Cruz, de Oruro, también preguntando si ellos se interesarían también formar una comunidad lolita en su propia ciudad, que felizmente aceptaron, y ahí tenemos representantes lolitas en diferentes ciudades de nuestro país. Hay comunidades en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, y existe, creo, también, muy pronto, bueno, ojalá se dé, también en Tarija. He conocido Lolitas en Sucre, he conocido Lolitas en Potosí. Esto ha sido tan bien recibido, con tanto cariño de parte de las chicas que les interesa, que hemos ido creciendo y hemos incluso hecho un evento, hemos organizado un evento que es el Mason Lolita, que lamentablemente este año y el año pasado no se ha podido realizar, por la situación en la que nos encontramos, por la pandemia. Pero esa es la historia de nuestra comunidad. ¿Qué te aleja de un gusto? ¿Podrías comentarme hace cuánto tiempo, hace cuántos años, es que tú has implementado el estilo Lolita a tu vida? Bueno, yo recién estoy empezando con el estilo Lolita. No pude comenzar antes, porque no tenía mucho conocimiento, y también por el factor de las telas, el vestido. Acá en Bolivia, al principio, no era tan fácil conseguir un vestido, y hacerlo traer del exterior tiene un costo alto. Y entonces, yo solo podía admirar a las chicas que tenían la comunidad Lolita aquí en Bolivia, solo podía ver por Facebook sus fotos y admirarlas desde lejos, porque no tenía la oportunidad. Y es hace poco que me pude integrar al grupo. ¿Qué estilo de Lolita eres? Por el momento, estoy con un casual Lolita. Entre casual Lolita y Swit Lolita son los estilos que más me gustan. Bueno, Yoko, por favor, coméntame acerca del estilo de Lolita que tú eres. Yo estoy llevando lo que es el Gothic Lolita, que más que todo se caracteriza por tener colores negros, que pueden ser combinados con el blanco, con el morado, con el rojo. Anteriormente no se podía utilizar el pelo de color, no se podía usar pelucas de colores, siempre tenían que ser naturales, incluso el maquillaje tenía que ser más suave. Pero Lolita se ha ido abriendo poco a poco, y es que se puede utilizar ya un poco más los tonos oscuros, cabello de color o pelucas. ¿Tú solo manejas ese estilo de Lolita o también has optado por otros estilos? No, me gusta variar de vez en cuando con el Country, con el Swit, y obviamente debido a mi cabello me gusta usar pelucas, pero en tonos naturales. ¿Qué tal Lu? Un gusto conocerte. Por favor, coméntame acerca del tipo o el estilo de Lolita que tú manejas. Bueno, el estilo que llevo es una mezcla entre Gothic y Classic. Como mencionaron mis compañeras, esta mezcla de estilos no estaba bien visto antes, sin embargo, gracias al internet y a las diferentes combinaciones que se dan dentro de las Lolitas, ha ido aceptándose poco tiempo. Es un estilo que me gusta bastante, pero también me gusta cambiar cada cierto tiempo por el Swit, más que todo, y el clásico. Y algo que me llama bastante la atención, son las perlas que tú utilizas dentro de lo que es tu Outfit. ¿Tiene algún significado en específico? En realidad, es parte de mi estilo, y sin embargo, también lo he tomado de este modelo de Classic, y también los elementos que ya se habían tomado de la moda antigua, de la moda rococó, del estilo de María Antonieta. Entonces, es un estilo despampanante y hermoso, y que da un toque de elegancia a nuestro amigo. ¿Quién fue María Antonieta? Bueno, ella fue la última reina de Francia, la cual desbordaba elegancia. Era muy conocida por sus extravagantes vestidos, por sus joyas. Entonces, eso mismo la llevó a la caída de su reino, y sin embargo, siempre ha sido recordada como la reina de la extravagancia, y es un poco de ese estilo que trato de agarrar, porque me encanta. ¿Qué tal Ruth? ¿Cómo estás? Un gusto. Yo quiero hacerte una consulta. Sabes que dentro de la sociedad existen diferentes tipos de personas, ¿verdad? Muchas personas amables, pero como también existen personas de mente cerrada, que quizá juzga algún tipo de subcultura, algún tipo también de lo que son alguna organización, como personas raras. ¿Qué les dirías a esas personas? Que no nos vean como personas raras. Somos parte de una sociedad que puede representar, como ya varias compañeras dijeron, un estilo, una moda, que quisiéramos trascender y que demás personas compartan nuestros gustos, nuestra moda, que en la actualidad llevamos en un grupo de amigas que es una linda comunidad. ¿Qué te llamó la atención del estilo Lolita? ¿Qué fue lo que tú, no sé, en tu mente dijiste, esto me gusta y yo quisiera también tener ese atuendo? Lo que más me ha gustado son los adornos que llevamos, las perlas, el vestido, la forma formal que lo llevamos, el recato que tenemos y un poquito más de lo que es el... más que todo el recato. ¿Qué estilo de Lolita eres? Mi estilo es el classic Lolita. ¿Qué le dirías a esas muchachas que quieren ingresar a lo que es el estilo Lolita? Que se animen, porque es una comunidad muy amigable, todos somos sociables y para aprender más y llevar una cultura con conocimientos, con bases, para más que todo llevar una comunidad amigable. ¿Qué tal, Deya? Por favor, coméntame acerca del estilo de Lolita que tú utilizas. Bueno, el estilo de Lolita que yo estoy llevando es un jime Lolita, que se caracteriza más que todo por llevar la tiara, por los volados, por la clase de blusa, por la clase de vestido que se lleva, más que todo por la extravagancia y más que todo por la elegancia. Vámonos a lo sentimental, vamos a hablar un poquito de amor, ¿te parece? Bueno. Por favor, coméntame si alguna vez has tenido alguna experiencia con alguna pareja que han compartido el estilo Lolita. Claro, yo tengo a mi novio y en una ocasión que... Bueno, ya son tres años que se ha realizado el Mason Lolita, que es el evento que realizamos como comunidad. En dos ocasiones ya mi enamorado ha ido de la par conmigo en el estilo Lolita, él con el Dandy, que es el estilo de varón. Y yo como Lolita, como jime o como... Me ha gustado más, con algún estilo que me ha gustado ayer. Bueno, pues qué genial, hay que destacar eso. Qué lindo es que una pareja también pueda compartir esta clase de estilos. Muchas veces pasa que tanto el chico o la chica no está de acuerdo y de alguna manera desmotivan a su pareja, pero no, no es tu caso, ¿verdad? Él te apoya. Claro, a él también le encanta este tipo de actividades conmigo. Bueno, lastimosamente hoy no pudo venir, estaría igual con nosotras. Bueno, así como existen buenas personas, existen malas personas también. ¿Podrías comentarme quizá de alguna experiencia que te haya tocado pasar? Puede ser solo a ti o con tu pareja, de alguna persona que los haya visto quizá feo o les haya dicho algo en la calle por quizá vestir de una manera diferente. Bueno, para empezar, un principal problema que tenemos todas las lolitas es que nos dicen lolita solamente y confunden el término. Pero en realidad una lolita en Japón tiene un término distinto a lo que dicen loli. A veces nos dicen, ah, están con las lolis. Pero no, hay que recalcar bien harto que somos distintas. Que una lolita más que todo se define por la elegancia, por el vestido. Pero una loli es una niña más o menos puberta. Una cosa que nos han dicho a todas. En cuanto a una experiencia a mí y a mi pareja, bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna, afortunadamente. Y más bien, espero que siga así en lo posterior. ¿Qué tal, Pichico? Un gusto conocerte. La verdad es que desde el inicio me vino la curiosidad. ¿Qué significa Pichico? Ah, hola. Pichico viene de dos palabras que yo inventé, digamos. Es Pichí o Pisi, digamos, en el idioma Aymara que es gato. Y normalmente los nombres de las mujeres o nombres femeninos en Japón terminan en ko. Entonces dije Pichico. Genial, es una fusión quizá, ¿no? De dos culturas, de dos territorios de diferentes partes del mundo. ¿Qué estilo de Lolita tú eres? Yo soy una Lolita casual, casual Lolita. Casual Lolita, muy interesante. ¿Qué opinan acerca de tu estilo tus papás? ¿Están de acuerdo? ¿Quizás has tenido discusiones con ellos? ¿Quizás no están de acuerdo? Sí, al principio me decían, ¿cómo vas a salir vestida así? Yo, bueno, soy joven y puedo. Exacto. Y bueno, pues luego quizá ya conversando, viéndote, ¿ya han aceptado o aún no están de acuerdo? Sí, lo han aceptado. Me ven salir y ya no me dicen nada. Qué bien. Por favor, ¿podrías dar unas palabras a todos esos papás que quizá no apoyan a sus hijos en su manera de vestir o de actuar? Sí, a ver, el tiempo que pasa es muy precioso, entonces tienen que dejarlos vivir y es mejor que aprendan con ustedes en el camino, guiándolos, que después cuando ya no sepan qué hacer. Ya lo saben, tu estilo y tu personalidad no la pierdas nunca. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa Ajay Urbano. Chau chau amigos, nos vemos. Voy a Plus. ¡Gracias! ¡Gracias!